Bienvenidos amigos seguidores del diario El Ciclo Digital a esta nueva edición de Candidatos al Banquillo. En esta ocasión contamos con la presencia de el catedrático Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está profe? Bien, gracias. Bienvenido a nuestro programa. Muy gentil. Como todos saben, comenzamos con el... ¡Motetito! Muy bien, mucho gusto. Lo leen alto para que todos lo escuchemos. Claro que sí. Y ahí mismito, ¡ras! Esto parece las cositas que vienen en las galletitas chino. Tres cosas que haría para rescatar el sistema educativo. Lo primero de ello es definitivamente una reestructuración absoluta de todo el sistema educativo. En su aspecto no solamente administrativo, curricular, sino también personal. Es decir, yo siempre he creído que los educadores debemos ser educados, volvemos a ponernos al día. Y una de las cosas que sueño poder hacer es becar anualmente a 25.000 estudiantes panameños que se han graduado con muy buenas notas de las 38 universidades que hay en el país para que vayan a doctorarse, a superarse en otros países de África, Asia, América. En fin, por todo el mundo y que regresen luego, eso sí, pecados de verdad, con todo pago, para que luego regresen a aportar al país. Yo creo que también tenemos que hacer una gran campaña que yo la llamaría de alfabetización cívica, para que todos los panameños conozcamos más y mejor las necesidades del país para que juntos podamos corregirlas. Prosigamos. ¿Cómo no? Con la galletita china. Otra. Dice aquí, en pocas palabras, ¿cómo salvaría la caja de seguro social? Lo primero que hay que hacer es ponerle un alto definitivo a la corrupción. Transparencia absoluta. Renovación de los criterios administrativos existentes que son totalmente burocráticos y fuera de lugar. Serían las primeras cosas que hay que hacer e involucrar muchísimo más a los asegurados. Los asegurados tienen que pasar a formar parte integral de la caja de seguro social. No como pacientes, no como pensionados, sino como activos ciudadanos que pueden aportar tanto para que la caja de seguro social sea verdaderamente segura y social. Uno de los puntos bastantes que se discute es el tema este del proyecto y que la Malaprat, si humanicemos la caja de seguro social. Hay varios proyectos de ley relacionados a esto. ¿Cómo trataríamos el tema de la humanización en sí de los funcionarios? Porque vemos que van pacientes y si no tienes sangre, no te atiendo. Pero es que la humanización no se corrige a través de leyes, se corrige a través de una educación colectiva, que es lo que nos está faltando en el país. A través de un presidente que sea un estadista, un presidente que entienda que gobernar es educar. Ese presidente es usted, ¿no? Claro que sí. Aquí dice que usted considera que a otros aspirantes independientes y su lucha tiene más kilometraje, ¿a qué se debe que a uno logre la firma? Bueno, definitivamente que con toda modestia yo soy el candidato verdaderamente independiente. No solamente el verdaderamente independiente, sino que tengo una trayectoria conocida de toda la ciudadanía. Yo no llego ahora a improvisar, ni llego ahora a inventar, ni llego ahora a traer una serie de promesas, porque llevo ya más de cuatro décadas tratando de luchar por la justicia, por las libertades democráticas, por los derechos humanos. Así que en cuanto a lo de las firmas, ¿cómo las voy a conseguir con toda la maldad, la perversidad y la porquería que hacen los magistrados del Tribunal Electoral para cercenarle a uno las firmas en un ataque directo a los ciudadanos? Yo vengo desde hace 15 meses denunciando todas las porquerías que ellos siguen haciendo, pero la ciudadanía todavía no ha tenido oportunidad de enterarse de todo porque no hay la suficiente información de las porquerías que ellos están haciendo y las últimas de ellas es permitir que gente de partido político aparezcan como candidato de libre postulación, que diputados estén financiando a candidatos de libre postulación y que haya una injerencia directa del Ejecutivo en todos estos temas electorales a través particularmente de los tres magistrados del Tribunal Electoral y el favorito de Varela, que es Junca. Otra más. ¿Cómo no? Agarro al revés. Yo dice aquí, usted habla de dos grandes familias que dominan el país. ¿Cómo acabaría con los grandes monopolios de este país? Mire, los grandes monopolios de este país hay que atacarlos de frente. Y yo lo voy a hacer. No solamente lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer con todos los ciudadanos que han ido tomando conciencia de la necesidad de que las cosas cambien. Nosotros no podemos seguir en manos de cuatro gamonales que creen que el país es su finca, ni podemos seguir en manos de unos empresarios que creen que el país es un negocio, eso tiene que acabar. Pero para que se acabe es que necesitamos nosotros un apoyo decidido de la ciudadanía, que continúen firmando nuestros libros como lo han hecho hasta ahora y que sobre todo entendamos que llegó la hora de los ciudadanos. Llegó la hora de que los ciudadanos no esperemos decirle a los candidatos de que tú que me prometes o tú que me das, decirle yo te exijo a ti tal o cual cosa. Eso es lo que hace falta ahora mismo. Dice aquí que de ser electo presidente, ¿cómo evacuará la deuda pública y los compromisos que se han adquirido los pasados políticos? Fíjese, qué bueno que me hace una pregunta de esa naturaleza porque la deuda pública es uno de los problemas más graves, en mi opinión, que tiene Panamá. Más de 31 mil millones. Varela solito el deuda del país, más de 7 mil millones. Ese ha sido el peor de los chupópteros que nosotros hemos tenido en el Palacio Presidencial. La deuda pública la tenemos que atacar en primer lugar con medidas de austeridad, pero no austeridad en el terreno de las inversiones sociales o de infraestructura, austeridad en un montón de salarios desequilibrados que hay en el país. Tiene que venir una ley general de salarios que no permita las brechas que hoy hay. No puede ser que un comisionado gane 8 mil balboas al mes y un médico esté ganando si acaso 2 mil o 3 mil balboas. Eso no puede ser. Entonces, la deuda pública, hay que tener un equipo de gente capacitada para negociar con las instituciones financieras internacionales, con Estados Unidos de América, a quienes le demos una gran cantidad de dinero. Pero los gringos, cuando tú sabes negociar, por ejemplo, Egipto negoció con los gringos, los gringos les condonaron 9 mil millones de deuda. A nosotros no nos han condonado nada, a nosotros nos han condenado a pagar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tratar dentro de un plano de respeto, de consideración, no a mendigar. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener un presidente que sepa ser estadista y que sepa tener dignidad, que es lo que no tienen los señores que nos están gobernando. La primera pregunta es, ¿cómo califica la gestión del presidente Varela? ¿Buena, mala, la peor de todas? La peorísima de todas. ¿Una vez sentada en la silla presidencial, negociaría con los partidos y grupos de poder para poder gobernar? Sí, no, tal vez. No. ¿Considera que la campaña de la no reelección permitirá que salgan más independientes? Sí, no, tal vez. Tal vez. ¿Tiene asperezas y diferencias contra el candidato Dimitri Flores? Sí, no, tal vez. No. ¿Cómo ve que se le dé la oportunidad a militantes de partidos políticos que pierden en primarias correr después por la libre postulación? Bueno, mala oportunidad. Abominable. Se menciona que hay querellantes en el caso Pinchazos que han tenido acercamientos con el exmandatario partido. El día uno, esa sinvergüenzura. Por eso yo me retiré, porque yo fui el primer querellante, pero yo buscaba justicia. Y el magistrado Jarrí Díaz me sacó de la lista de querellantes porque yo no me presté al jueguecito ese, anda pidiendo plata. ¿La gestión de los magistrados del tribunal electoral a su juicio es regular, mala, desastrosa? Ultra desastrosa, anticuidadana. Contraria a la participación. ¿Hay manipulación de la justicia en nuestro país? Sí, no, tal vez. Por favor, un peloteo horrible. Peor que la manipulación. Sí, no, tal vez. Ese es parte de los nueve. Sí, no, tal vez. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Si no hubiese sido independiente. A quien ve ganando en las elecciones. Ruz, Blandón, Cortizo, Saúl o Domingo Arias. Yo quiero que gane el pueblo. Pero si no está la opción de ellos. Ninguno de ellos. A ninguno lo veo. Ni lo quiero ni lo veo. De ser presidente, investigaría los contratos de la ACP y a toda su junta directiva, si no, tal vez. Tenga la plena certeza que sí. Mi última pregunta. ¿Nombraría algún militar retirado en su gobierno, si no, tal vez? No. ¿Cómo está? No, no, tal vez. Estamos en el segmento que a las personas mucho, mucho, mucho les gusta. El reto. Y en esta ocasión vamos a poner al profe a hacer una letanía. Ok, profe, dígame una letanía de la Asamblea. ¿De la Asamblea? Ay, Santa Matea, líbranos de tanta porquería en esta Asamblea. Ahora una de la Corte. Ah, Santa Leticia, ¿a dónde vamos a parar con esta Corte Suprema de Justicia? ¿Y el Tribunal Electoral? Ay, San Marcial, yo nunca había visto cosa tan fea como el Tribunal Electoral. ¿El Ministerio Público? Ah, San Miguel, líbranos de la porcel. Y ahora culminamos con el presidente Varela. Ah, Santa Micaela, quítale la huevazón a Varela. Con esto terminamos nuestros segmentos. No sin antes darle la oportunidad al candidato que se despida. Agradecerle infinitamente esta bonita oportunidad de conversar con usted y con sus lectores y oyentes. Y también decirle que la satisfacción y agradecimiento porque hemos logrado pasar el 1% requerido por la ley. O sea que estamos como se dice ya en el proceso de precandidatura. Y ahora vamos a seguir peleando para que no sean solo tres. Sino que podamos todos los que alcancemos el 1% participar. Porque lo que queremos es más participación ciudadana, más participación ciudadana. Así que muchas gracias a los que han firmado. Pueden seguir firmando. Y muchas gracias a los que nos están apoyando. Y a mi equipo de trabajo que ha sido verdaderamente extraordinario. Con esto nos decimos. Chuchuchucho. Besitos. Chuchuchuchuch. 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 Gracias.